Hola y bienvenidos al curso de ProWilder, diseña AC3D para videojuegos con Unity. En este curso aprenderemos desde cero a utilizar ProWilder y ProGrids. Estas herramientas nos permiten modelar en 3D y realizar mapeados UV de manera nativa dentro de Unity sin tener que utilizar otro software externo. Esto nos ofrece numerosas ventajas ya que las herramientas son muy intuitivas, no se necesitan conocimientos avanzados para crear modelos de alta complejidad y se pueden conseguir diseños de gran calidad artística en pocos minutos. Estaremos profundizando en todo el uso de las herramientas disponibles, modelaremos y texturizaremos objetos 3D en alta y baja resolución y crearemos un arma 3D desde cero. Empezaremos instalando todas las herramientas necesarias para el curso y aprendiendo a configurar sus preferencias. Seguiremos profundizando en todos los módulos que conforman un polígono, objeto, vértices, aristas, caras y que combinados nos permitirán modelar en 3D todo lo que nos propongamos. Una vez dominadas las herramientas de modelado 3D, comenzaremos con la primera práctica, creando un arma sci-fi desde cero, aprendiendo y utilizando técnicas avanzadas y flujo de trabajo a nivel profesional. Lo siguiente será estudiar todas las herramientas de mapeado de modelos 3D que ProWilter nos ofrece y aplicar el correcto uso de texturas y materiales. Practicaremos con geometrías básicas y como práctica final mapearemos el arma sci-fi anteriormente modelada. Una vez finalizado todo el modelado y mapeado del arma sci-fi, seguiremos con el trabajo de texturizado desde cero con Adobe Photoshop CC y aprenderemos el flujo de trabajo completo para tener un modelo con acabados finales de texturas y luces. Es un curso enfocado 100% a herramientas de generación de modelos 3D para videojuegos con Unity 3D. Estudiaremos todo el paquete de ProWilter y también servirá como guía de referencia y uso de todas estas herramientas en español. También como alumno podrás acceder en exclusiva al grupo de Facebook Master Devs Comunidad Creativa en donde publicamos sorteos de cursos, regalos, noticias relevantes sobre las temáticas de cursos, ayudamos entre todos en proyectos personales y también ofrecemos ofertas y descuentos interesantes en todos los contenidos. Te invitamos a que veas el video de presentación con el recorrido completo de todo el curso. Cualquier duda que tengas nos puedes contactar con un mensaje privado y estaremos encantados de poder ayudarte. Te esperamos en el curso, un saludo y muchas gracias.